¿Qué es el aumento de Google Meet? Desde que comenzara el confinamiento en los distintos países, el aumento de Google Meet ha sido muy significativo, ha aumentado en más de 100 millones de usuarios, una diferencia que marca mucha distancia con otras plataformas para videoconferencias. Google había anunciado que hasta el 30 de septiembre de 2020 todos los usuarios de MeSuite tendrían acceso a las funciones avanzadas de videoconferencia. Gracias a ello hemos podido organizar videoconferencias de hasta 250 participantes, transmitirlas en directo y grabarlas. Cuando al principio de la pandemia publiqué el vídeo sobre Google Meet, nunca imaginé que fuera a tener más de 300.000 visualizaciones. Esto significa que ha habido un gran interés por conocer las herramientas de videoconferencia y en especial Google Meet. Pero quizá hay algo que se nos ha pasado a muchos por alto y es una de las grandes posibilidades que nos ofrece Google Meet y esa es la finalidad de este vídeo. Verás. Si usas Google Meet en el trabajo o en una institución educativa podrás agregar transmisiones en vivo para participantes oyentes en un evento de hasta 100.000 personas. A diferencia de otras plataformas de streaming o de YouTube en vivo, dichas emisiones en directo sólo podrán ser vistas por los invitados participantes a tus eventos. Antes de nada creo que es importante aclarar un concepto. Es exactamente lo mismo Meet en directo que Meet en vivo. En definitiva son transmisiones en directo de una videoconferencia. Para que descubras todas estas funcionalidades en este vídeo te voy a mostrar cómo transmitir en vivo, o sea en directo, una videoconferencia. Una de las grandes funcionalidades de Google Meet. También te voy a mostrar todos los detalles de configuración de la consola de G Suite, si eres administrador de G Suite en tu centro educativo o en tu empresa, para que puedan realizar todos los usuarios eventos en vivo. Te mostraré dos modos de programar una transmisión en directo. Cómo hacerlo desde Google Calendar y cómo hacerlo directamente desde Google Meet. Aprenderás a programar eventos para invitados oyentes. Y por último aprenderás a iniciar una emisión en vivo o a desprogramar la del calendario, en el caso de que quieras quitarla. ¿Te parece interesante la propuesta? Pues empieza a descubrir con este vídeo una gran cantidad de posibilidades innovadoras. Quizá te estés preguntando qué es lo que puedo compartir en una transmisión en vivo. Capacitación en tiempo real para empleados, para personal, información académica con los alumnos, materiales de la reunión que no se puedan compartir en persona, presentaciones hechas por varias personas y dirigidas a toda la organización y designar invitados que asistan como oyentes. ¿Qué navegador será necesario para realizar las transmisiones en vivo? Si eres administrador de G Suite y gestionas Google Meet para tu organización, lo primero será que actives la transmisión en vivo. Como ya sabrás, puedes aplicar este ajuste a todas las cuentas de tu organización o solamente a las de una unidad organizativa o un departamento. Si lo configuras de forma generalizada, ten en cuenta que todos los usuarios podrán realizar transmisiones en vivo, incluidos también los alumnos. Como administrador de G Suite puedes activar las emisiones en directo para que hasta 100.000 personas puedan ver una videollamada de Google Meet. Cuando se añade una transmisión en directo a un evento, los usuarios obtienen la dirección de la emisión que pueden enviar a participantes que sólo tengan acceso de lectura. Para activar o desactivar las emisiones en directo, en primer lugar, inicia sesión en la consola de administración de Google. Debes utilizar tu cuenta de administrador. Entra en la página principal de la consola de administración. En la página principal de la consola de administración, ve a aplicaciones, luego a G Suite. Dentro de G Suite, elige Google Meet. Haz clic en configuración de Meet en el desplegable que aparece en la derecha. Para aplicar el ajuste a todos los usuarios, deja seleccionado el nivel organizativo superior. Si quieres aplicarlo a usuarios concretos, selecciona una unidad organizativa secundaria o un grupo de configuración. Una vez que estás en la pantalla de configuración de Meet, haz clic en Emisión. Dentro de Emisión, marca o desmarca la casilla Permitir que los usuarios emitan sus reuniones. Y por último, haz clic en Guardar. Aunque los cambios suelen surtir efectos en unos minutos, a veces pueden tardar hasta 24 horas en aplicarse. Una vez activada la emisión en directo por parte de la administración de consola, ya podrás usar la transmisión en vivo. Si eres administrador de consola y ya has activado las transmisiones en vivo o eres usuario pero tu administrador las ha activado para que las puedas utilizar, a partir de ahora te voy a mostrar dos formas de organizar una transmisión en vivo. Hay dos posibles formas de configurar una transmisión en vivo. Una, creando un evento en el calendario. Y dos, iniciando la transmisión desde Google Meet, como hacemos habitualmente para el modo normal de una videoconferencia. Comienzo presentándote la primera de las opciones. Para ello, abre el calendario de Google, haz clic en Crear un evento con todas las opciones y te aparecerá esta pantalla que estás viendo. Agrega los detalles del evento, como la fecha, la hora y la descripción. Agrega los invitados que podrán participar sin restricciones en la videoconferencia. Puedes agregar hasta 250 participantes. Se podrá ver y escuchar a todos los invitados que agregues a este evento. Además, todos podrán presentar su pantalla. Se pueden agregar también personas de otras organizaciones, pero solo las personas de tu organización podrán grabar y controlar la transmisión. Junto a unirse con Google Meet, haz clic en la flecha hacia abajo. Una vez que se nos ha desplegado la opción de Google Meet, haces clic en copiar el enlace de la emisión y compartir la URL de la transmisión en vivo en un correo electrónico o en un mensaje de chat. Abres de nuevo el calendario de Google, haces clic en el evento de transmisión en vivo o en directo que creaste y luego le das a editar. En la parte superior te aparece una segunda opción al lado del botón de guardar y es más acciones. Haz clic sobre ello. Verás que se despliega un menú de opciones. Aquí elige la opción crear un evento solo para oyentes. Fíjate cómo cambia automáticamente la descripción del evento indicando que se trata de una emisión en directo. Agrega invitados o salas con permiso para ver la reunión solamente y otros detalles como por ejemplo alguna descripción. Y por último, haz clic en guardar y en enviar. Junto a unirse con Google Meet, haz clic en la flecha hacia abajo y después marca la opción quitar transmisión en vivo que te aparece en la parte inferior. Por último, haz clic en guardar. Ahora veremos cómo organizar una transmisión en vivo directamente desde Google Meet. Ve a googlemeet.com o a la aplicación si la tienes en el escritorio y haz clic en unirse a una reunión o crearla y luego haz clic en continuar. Escribe un apodo para la reunión o déjalo en blanco y a continuación pulsa continuar. Haz clic en unirse ahora. Una vez que estés en la reunión, haz clic en copiar para copiar los detalles de la reunión y envía los detalles de la reunión a las personas que desees que participen de forma interactiva. Por ejemplo, pega los detalles que copiaste en una invitación programada, en un correo electrónico o en algún otro método para enviar invitaciones a los participantes. Pulsa en unirse con Google Meet. Se te abrirá esta pantalla, hasta ahora novedosa para ti. Confirma en la parte de arriba que quieres comenzar a transmitir e inicia la emisión. Cuando la transmisión está activada verás el texto en directo, en la esquina superior izquierda. Los invitados oyentes podrán ver la reunión con la URL de la transmisión que les enviaste. Al igual que las videoconferencias podrás presentar contenidos, compartir audio y vídeo o cualquier otra ventana. Podrás también cambiar el diseño de la vista. Podrás grabar la sesión y por último, para detener la transmisión, selecciona detener la transmisión. Así de sencillo es configurar las transmisiones en vivo. Espero que esta herramienta ya no sea algo desconocido para ti y te pueda ser de gran ayuda. A partir de aquí se te ocurrirán muchas posibilidades para aplicar las transmisiones en vivo tanto para tus alumnos, para tus clases o incluso también para las familias en un centro educativo porque ofrece muchas posibilidades de poder compartir información de una manera clara y amena. Si te ha gustado el vídeo danos un like. Si no te ha gustado pues un dislike. Suscríbete al canal porque es una forma de mostrar apoyo al trabajo que venimos haciendo. Si quieres colaborar de una manera mucho más comprometida tienes la posibilidad de hacerlo a través de Patreon. Cuídate, cuida de los tuyos, especialmente en este tiempo de pandemia en el que es tan necesario guardar la necesaria distancia social, el uso de mascarillas, el lavado de manos, etcétera. Ya lo sabes, pongámoslo en práctica para cuidarnos unos a otros. Sigue disfrutando de los vídeos de este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.